Hola, es un placer para mí estar con el doctor Lorenzo Fácil y le voy a plantear una pregunta directa. ¿Por qué se ha decidido realizar el proyecto Seca Analiza? Hola Rafa, pues bueno, el proyecto Seca Analiza surge de una necesidad que nos plantearon todos los presidentes de las sociedades filiales, de que cada vez tenemos más dificultades de encontrar cardiólogos especialistas en cardiología en los hospitales comarcales. Y esto es un problema adjuciante actualmente y probablemente en el futuro sea más importante. Nos pusimos manos a la obra para hacer este proyecto, un poco para ver en qué situación estábamos y qué posibles soluciones podíamos dar a cada una de las comunidades autónomas que tenían este problema, que eran prácticamente todas. Yo como cardiólogo, que ya he rellenado la encuesta, sé que lleva poco tiempo, pero mejor que nos diga Lorenzo cuánto tiempo lleva y qué es lo que se va a preguntar. Sí, en primer lugar, el proyecto Seca Analiza se hace con la Universidad de Las Palmas y vamos a hacer un estudio de, primero, de oferta, de ver qué cardiólogos y qué cantidad de cardiólogos tenemos, tanto en medicina pública como en privada. Y la segunda parte, que es la más compleja, es de necesidad. Cuáles son las necesidades actuales de cardiólogos y cuáles son las necesidades futuras de cardiólogos, que eso depende de muchos factores. Todo eso de una manera científica. Y para eso la primera fase es esta encuesta que os hablaba Rafa, que es muy importante que la tengamos porque es la parte más de experto que tenemos dentro de la encuesta, junto con los datos que obtendremos de las estadísticas. Esta encuesta se rellena muy fácilmente, son 7 o 8 minutos, como habrás podido ver, Rafa, muy fácil de rellenar y nos da mucha información de cómo está la situación actual de los cardiólogos en España. Lorenzo, si tuvieras que dar un último mensaje, aprovechando esta plataforma. Pues el mensaje sería que, por favor, aquellos que estén rezagados y que no hayan rellenado la encuesta, que lo hagan, se cierra el próximo 24, queremos tener ya los datos para analizar y os pido, por favor, que la rellenéis. Habréis recibido un e-mail y, si no, pasaros por el stand de la SEC, donde podréis rellenarla a través de un iPad. Muchas gracias, Lorenzo. De nada. Gracias. 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 Gracias.